Nosotros no necesitamos presentaciones, así como lo digo, así como lo oye, somos La Diferencia. La vi pasar a lo lejos y no la reconocí, será que el tiempo atrasado, en su cuerpo otro vivir. Y de repente, me vi viajando aquel ayer, te vi protegiendo, aquel querer. Su rostro ya tiene huellas, tatuajes verde gris, será en el alma una pena, como acabo su existir, como quisiera. Llegarme a ella y despertar, el sentimiento, el suspirar. Ella, con el cuerpo aprisionado, entre sombras y letargos, ha dejado de vivir. Ella, sé que adentro existe bella, y solamente con un beso podrá salir. A mi de cuadra te encontré, caminabas lentamente en todo instante. Como una mágica canción, como princesa del tiempo y de la tarde. Y agitado el corazón, como pétalo de flor, se abre todo cuando yo te miro. A medio paso estás allí, que no diera por tenerte como antes. Sentirme acá, cerca de ti, y fingir que no te amo cuando no es verdad. Y me cambio de lugar, no me alcanza el corazón, para soportar tu indiferencia. Y no puede ser, no puedo creer, que ayer fuiste tú el amor, dueña de mi corazón. Cada nuevo amanecer, cada sol, cada que da el sol, todo se parece a ti, todo pregunta por ti. Las caricias de otra piel, no es igual si no es tu piel. Y no sé si en el amor, nada tuvo tan tranquila como yo. Te necesito para hablar, verte de cualquier manera, para reír y conversar. Y caminar de cara al viento. Necesito respirar, de ese aire que te rodea. En mi piel quiero tener, el mismo sol que te broncea. Necesito acariciarte, y otra vez poder sentir, la alegría de existir. Ya no quiero más vivir, un sentimiento sin sentido. Necesito descubrir, la emoción de estar contigo. Ver el sol amanecer, y ver la vida florecer, como un día domingo. Te doy cuenta que aún no hay tiempo, todo queda por cuenta de la emoción. Te doy cuenta que aún nos queda tiempo, y dejar hablar la voz del corazón. No es a mí, a quien debes amar, no es a mí. Agradezco el amor, pero no, no lo puedo aceptar. Por favor, no remuevas heridas de ayer. No sabría volver a querer, y te haría llorar. No es a mí, a quien debes amar, no es a mí. Busca en otro lugar porque yo, solo daño te haría al quererte. No es a mí, en mi pecho el amor se acabó. Alguien cruel sin piedad lo mató, solo daño te haría al quererte. No es a mí, a quien debes amar, no es a mí. Busca en otro lugar porque aquí, solo vas a encontrar al sufrir bien. Vete ya, hay millares que puedes amar, como tú te mereces sin más. Yo tan solo te haría llorar. No es a mí, a quien debes amar, no es a mí. Agradezco el amor, pero no, no lo puedo aceptar. Por favor, no remuevas heridas de ayer. No sabría volver a querer, y te haría llorar. No es a mí, a quien debes amar, no es a mí. Busca en otro lugar porque yo, solo daño te haría al quererte. No es a mí, en mi pecho el amor se acabó. Alguien cruel sin piedad lo mató, solo daño te haría al quererte. No es a mí, a quien debes amar, no es a mí. Busca en otro lugar porque aquí, solo vas a encontrar al sufrir bien. Vete ya, hay millares que puedes amar. Como tú te mereces sin más, yo tan solo te haría llorar. El amor tuyo, lo tuve como un pez entre mis manos. Me acariciaba lento, como acaricia un gato. Fue aire no viciado en mi existir. El amor tuyo, se daba como flor en primavera. Sin exigirme nada, sin exigirme nada, para que floreciera. Fue aire perfumado para mí. Te pusieron por alma, un potro selvaje. Te alopando orgullosa, un alma inconquistable. Te pusieron por cuerpo, la piel de una manzana. Para que me tentaras, yo me enamorara de ti. Nunca fue un amor tan mío, como el amor tuyo. Nunca fue un amor tan lindo, tan grande, tan profundo. Nunca fue un amor tan nuevo, tan puro para mí. Tu amor es aire no viciado en mi existir. Nunca, nunca vida mía pienses eso. Que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá. Su rumbo ya atrasado. Yo no quiero verte más en la cara triste. Si al mirar tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece. Y negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti. 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 Algo ha cambiado dentro de mí. Sí. Todo es distinto. Amor por ti, que todo es distinto si no estás aquí. Amor por ti. Y no estás aquí. Debes creerme. Por ti te amé, y hoy te quiero pedir, otra oportunidad, porque el tiempo se va, y tu amor ya no está, aquí junto a mí. Porque el tiempo se va, y tu amor ya no está, aquí junto a mí, como ayer. Niña, comienzas a crecer, comienzas a entender, las cosas del amor. Niña, ternura y ansiedad, refleja tu mirar, te entregas al amor. Oh niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer, tu cuerpo de mujer. Oh niña, amante juvenil, que sueña con vivir, el fuego y la pasión. Niña, la fuerza del amor, dibuja la pasión, que va dentro de ti. Niña, comienzas a crecer, se aleja tu niñez, te sientes ya mujer. Oh niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer, tu cuerpo de mujer. Oh niña, amante juvenil, que sueña con vivir, el fuego y la pasión. Como imaginar, que la vida sigue igual, como si tus pasos, ya no cruzan el portal. Como pretender, esta realidad, como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. Como consolar, como consolar, a la rosa y el jazmín. Como si tu risa, ya no se oye en el jardín. Como he de mentirles, que mañana volverás. Como despertar, si tu no estás. Y que difícil sentir la vida. Como si tu risa, ya no se oye en el jardín. Como he de mentirles, que mañana volverás. Como despertar, si tu no estás. Como consolar, a la rosa y el jazmín. Como si tu risa, ya no se oye en el jardín. Como he de mentirles, que mañana volverás. Como despertar, si tu no estás. Como despertar, si tu no estás. Como despertar, si a mi lado tu no estás. De la isla bonita, di lo puto. Como despertar, si a mi lado tu no estás. Como despertar, si a mi lado tu no estás. Como despertar, si a mi lado tu no estás. Como despertar, si a mi lado tu no estás. Las flores han perdido su perfume, pues tu voz no escuchan ya. Como despertar, si a mi lado tu no estás. No quedamos solos, como cada noche. Hoy te siento triste, y sé muy bien por qué, tú querrás decirme, te he cambiado mucho, el amor se acaba, y quiero terminar. Aunque en un momento puedo estar lejos de ti, cómo soportar la vida entera ya sin ti, te quiero, te quiero, te juro que yo, no puedo vivir sin tu amor, ven aquí abrázame, yo te amo tanto, y te pido por favor, que creas más en mí, yo que en un momento puedo estar lejos de ti, cómo soportar la vida entera ya sin ti, te quiero, te quiero, te juro que yo, no puedo vivir sin tu amor, yo que en un momento puedo estar lejos de ti, cómo soportar la vida entera ya sin ti, te quiero, te quiero, te quiero, qué sucedió sin darnos cuenta aquella noche de abril, pregunté en aquella fiesta, y por fin llegué hasta ti, conocí yo a tu marido, conociste a mi mujer, y por debajo de la mesa, conversaban nuestros pies, y por un momento solos, nos quedamos tú y yo, tu mirada atravesó mi corazón, y tus ojos me quemaban, porque había tanta pasión, me dijiste sin palabras, necesito de tu amor, mía, solo mía, aunque sea por unas horas, cada día, tú eres mía, tu amor es fuego y es prohibido, pero yo que puedo hacer, ser quien te puso en mi camino, y salir no puedo de él, tu amor es fuego y es prohibido, pero que vamos a hacer, que no sepa tu marido, ni se entere mi mujer, y tus ojos me quemaban, porque había tanta pasión, me dijiste sin palabras, necesito de tu amor, mía, solo mía, aunque sea por unas horas, cada día, tú eres mía, tu amor es fuego y es prohibido, pero yo que puedo hacer, si alguien te puso en mi camino, y salir no puedo de él, tu amor es fuego y es prohibido, pero que vamos a hacer, que no sepa tu marido, ni se entere mi mujer, te propongo una vida juntos, de la mano desafiar al mundo, que esta casa un día sea, tu refugio nuestro hogar, te propongo compartir conmigo, tus nostalgias todos tus domingos, esa pena que a veces se asoma, en tu mirar, te confieso cada vez que pienso, en las vueltas que nos da el destino, me convenzo de que en mi camino, tarde o temprano, te iba yo a encontrar, te confieso nunca había tenido, en mis brazos un amor tan vivo, unos labios que fueran capaces, de volverme loco al besar, te propongo, te confieso, te pregunto, si conmigo, te quieres casar, si te animas, si te animas, a pasar la vida, junto a mi, si me aceptas, como soy, en realidad, te propongo tantas cosas, te confieso, mi verdad, te pregunto, nuevamente, si conmigo, te quieres casar, te propongo, mil amaneceres, todos llenos de caricias tenues, te propongo siempre ser de fiel, a ese amor que tu me das, te confieso, nunca había tenido, en mis brazos un amor tan vivo, unos labios que fueran capaces, de volverme loco al besar, te propongo, te confieso, te pregunto, si conmigo, te quieres casar, si te animas, a pasar la vida, junto a mi, si me aceptas, como soy, en realidad, te propongo, tantas cosas, te confieso, mi verdad, te pregunto, nuevamente, si conmigo, te quieres casar, una relación, una relación, que llega al fin, una etapa nueva, que va a comenzar, es un nuevo día, una nueva vida, que me propongo, para enfrentar, sé que no va a ser, fácil, sin ti, tengo que ser fuerte, para seguir, aunque viva, aislado de mi mente, para borrarte, para borrarte de mi, es difícil renunciar, a tus besos y caricias, no es tan fácil olvidarte, voy a renunciar a lo que vivimos, voy a renunciar a los momentos que pasé, que pasé feliz junto a tu cariño, si lo hiciste tú, si lo hiciste tú, porque yo no también, voy a renunciar a lo que vivimos, voy a renunciar a los momentos que pasé, que pasé feliz junto a tu cariño, si lo hiciste tú, porque yo no también, y el caso es que valió la pena, por lo bueno y por lo malo, corazón, fue feliz, pero ya sabes, el amor es como es, amor, acuérdate de mi, si mira, si tienes que explicar, que fue de mí, y que yo no era tu tipo, ni brillante, ni bueno, ni digno de ti, échame la culpa a mí, de abandonar nuestro camino, échame la culpa a mí, si es que acaso no era bueno, por no tomar lo que no es mío, échame la culpa a mí, por haberte dado tanto, por hacerme a tu modo, por decirte siempre todo que sí, me abandonaste, cuando más falta tú me hacías, y me borraste, como un sueño que se olvida, ahora sé, lo que se siente en el dolor, ahora sé, lo que se sufre por amor, la soledad ya se apodera de mis días, y el pensamiento se me gasta con la vida, no sé si estoy libre de culpa o soy culpable, si no es contigo, no seré nunca de nadie, y vi la luna negra, y negras las estrellas, cuando te vi partir, y el consuelo ya no basta, y que no haría, y la luna negra, también mi vida negra, al ver que me perdí, pero queda la esperanza, de otro mañana, un día, te conocí, me enamoré, y te hice, mi mujer, y tu querer, me hizo fiel, a tus besos, y a tu piel, yo no sé, qué pasó, entre los dos, quizás mi amor, la historia tierna, terminó, dejando muerto, mi corazón, y ahora, siento que te perdí, no sé esto, que no estés junto a mí, te extraño, y deseo más, de tus besos, tu cuerpo, y caricias, que son sólo para mí, y ahora, ven a mi palpitar, no quiero, no sé si tú amas, espero, añoro tu llegar, para amar, y poderte sentir, como la primera vez, escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor, en nuestros rincones, no puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí, junto a mí, no soy feliz, confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo, te recuerdo más, que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo, y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo, ¿Cómo olvidarte si te llevo en mi memoria cada instante? ¿Cómo olvidarte si te siento en mi latir casi constante? ¿Cómo olvidarte si te quiero? Es lo único que importa y por ti muero Ya nada me conforma, por ti espero La vida sin tu amor ya no la quiero Y pienso que al transcurrir el paso de los años Observarás el sitio que he guardado Por si quisieras un día volver ¿Cómo olvidarte si aún recuerdo aquellos días al besarte? ¿Cómo olvidarte si tú fuiste la razón para así amarte? ¿Cómo olvidarte? Te quiero es lo único que importa y por ti muero Ya nada me conforma, por ti espero La vida sin tu amor ya no la quiero Y pienso que al transcurrir el paso de los años Conservarás el sitio que he guardado Por si quisieras un día volver Si tuviera más palabras que decir Cuando el hielo de tu olvido viene a mí Estar yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches sin dormir Y yo solo tengo mente para ti Mis sentidos se los besen de dolor Culpable eres tú Es inútil olvidar Lo que siento yo por ti Me siento tan solo Yo siento amor soy tarde gris Quiero, quiero verte otra vez Volver a besarte y amarte Lo que hicimos ayer He estado un tiempo lejos de aquí He estado apartado y no supe de ti Pero ahora al fin he regresado y soy libre otra vez Mírame Yo soy el mismo en la de cambiado Háblame estoy aquí Siénteme Las ganas que tengo es de amarte y tenerte otra vez Hazme sentir Hazme sentir que el pasado es pasado Hazme sentir todo el amor que te he dado No puedo borrar las huellas que has dejado Dentro de mí, dentro de mí Si el amor que yo te he dado No fue suficiente Hoy doblaré la porción Para hacerte feliz Dime que no Que no te has olvidado Dime que jamás de mí te has olvidado Teníamos vuestras Número No me fue Te he dado Por lo que yo no Lo que una No me fue No me fue Lo que una 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 Sé que tu corazón ha dejado de creer en el amor Que ha servido en carne propia la desilusión Que es un golpe duro y cruel la decepción Sé muy bien que yo puedo ser Que viene de ternura tu existir Solo tienes que aceptar la vida como es Y mirar lo bello que hay dentro de ti Dame la oportunidad de ser tu cielo De crecer en cada poro de tu piel De tomarme a pecho todo el sufrimiento Que has pasado por estar con él Dame la oportunidad de ser tu despertar De ser esa mitad que le hace falta a tu vida La oportunidad de poder demostrar Que estoy dispuesto a darte para siempre Y dame la oportunidad de estar contigo Toda la vida Fue por tu amor lo que sentí Volví a vivir, volví a soñar Volví a sentir ese calor que nunca más pude sentir Y por tu amor me quedaré Esperaré, esperaré, no lloraré Porque vendrás, tú me darás Esos momentos que no hallé Yo pensaba en algo así Sin amor logré vivir Pero desde que te vi Solo te sueño No pensaba que jamás Algo fuera tan real Que me hiciera transformarlo Todo así Y es que te quiero Sinceramente, internamente siento que te quiero Descubro en un instante Descubro en un instante Que importante es para mí tu cielo Tus labios me señalan el camino que no dejaré Y es que te quiero Sinceramente, internamente siento que te quiero Descubro en un instante Que importante es para mí tu cielo Tus labios me señalan el camino que no dejaré Me equivocas, las cosas jamás sucedieron así Es mentira que estuve en mis brazos sufriéndote a ti Tantas cosas que tú me das Para hacerme sentir feliz ¿Cómo crees que puedo pagarle con algo tal vez? Te equivocas, las cosas jamás sucedieron así Ella vino inventando una excusa que yo no creí Nunca le regalé una flor Solo fue un café y un adiós Si lo que quiero yo del amor Solo encuentro en ti Es tu amiga Es tu amiga quien te miente, amiga mía Ella cubre tu camino con espinas Es tu amiga y yo jamás la hice mía Enemiga de este amor Que nos quema las entrañas Que hace fiestas por mi piel Cuando me ama Te equivocas, las cosas jamás sucedieron así No me culpes, no tengo la culpa de hacerte sufrir Ella rompe tu corazón Ella rompe tu corazón Enemiga de este amor, enemigo con espinas Enemiga de este amor A veces nos rendimos y pintamos un camino que no tiene final Cuando todo va mal Entonces es cuando hace falta esa voz que nos consueve Ese viejo amor que todo lo pagó con creencias Pese a alguien que se muere en la distancia día a día por estar aquí Siempre junto a mí Aquella que ama tu lugar Y da la vida por estar aquí Aquella flor de temporal Que duerme sola desde aquel abril Aquel amor que todo lo perdona La que ahora mismo yo extraño aquí Entonces es cuando hace falta esa voz que nos consueve Ese viejo amor que todo lo pagó con creencias Pese a alguien que se muere en la distancia día a día por estar aquí Siempre junto a mí Aquella que ama tu lugar Y da la vida por estar aquí Aquella flor de temporal Que duerme sola desde aquel abril Aquel amor que todo lo perdona Y da la vida por estar aquí La que ahora mismo yo extraño aquí Y da la vida por estar aquí Y si no lo que no llega a tus cartas No es porque te quiero Si poco rices cubriendo a la ventana No es porque te quiero Se necesita algo más de lo que tú das Para ponerme a sufrir y hacerme llorar Tu amor es solo mi actuación que no siento más Me duele si tus amigas me dicen que estás muy contenta Y si te dicen que estoy destruido jamás se lo creas Se necesita algo más de lo que tú das para ponerme a sufrir y hacerme llorar Tu amor es solo mi actuación que no siento más Para mí tu amor fue la navaja pilada que me cortó Cuando en las penas traía la ilusión de entregarte a mi corazón Y para ti mi amor fue una mala aventura que ya pasó Seré maldito mil veces más y permito que tu amor me vuelva a cojar Hay palabras que no he vuelto a oír Hay caricias que aunque busco no he vuelto a sentir Un abrazo no se siente igual Si no abrazas a quien amas siempre sabe más Necesito oír tu risa cuando volverás Cuántas cosas no daría por poderte hablar Todo por estar contigo y hacernos el amor Desnudar cada sentido Y oír el corazón de mi vida Yo daría La mitad por tu perdón Todo por estar contigo Y volver a caminar Los lugares que ahora esquivo Por temor a recordar Si lo pides me arrodillo Si eso te hace regresar Me despierta sin una caricia Y encendido tú sin darme cuenta Has sido tú que mientras yo dormía Me ha puesto junto para amarte nuevo Y ya despierto me arrede tu juego Que se activa en mi piel de extremo a extremo Y antes de amar sentí tanto deseo Como animar en época de celo Entonces me tomas con toda tu fuerza Con toda tu maña Sin darme cuartel Y sin bandera blanca Así entre tus brazos Voy a otra batalla Entonces me tomas Y mi alma sin tregua Con todas tus ganas Sin darme cuartel Y sin bandera blanca Y somos amantes Batiéndose a muerte Ya despierto, continúas tu juego Que sin piedad Llevarme hasta el extremo Llevarme hasta el extremo Enloquecido de tanto deseo Como animar en época de celo Como animar en época de celo Entonces me tomas Entonces me tomas con toda tu fuerza Con toda tu maña Sin darme cuartel Y sin bandera blanca Y así en tus brazos Voy a otra batalla Entonces me tomas Y mi alma sin tregua Con todas tus ganas Sin darme cuartel Y sin bandera blanca Y somos amantes Y somos amantes 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 Y a muerte No supe que decir Sobraban las palabras Si ya con la mirada Se dijo todo y más Desnuda en mi cabeza Que hacía yo mi presa Me fui acercando más Hasta llegarte a amar Tratamos de olvidar Que tú le perteneces Que el corazón a veces Te puede traicionar El sexo pudo más Y no nos dimos cuenta Que con fuego juega Se tiene que quemar Yo soy el otro amante Que tuvo que perder Aquel amor prestado El precio del infiel Yo soy el otro amante Que tuvo que entender Tal vez un poco tarde Que tú eras su mujer Yo soy el otro amante Ese que vive tus sueños Ese que te sabe amar Ese que llama a sus sueños Cae en la intimidad Quien te nubla el pensamiento Quien logra adivinar Cada preciso momento Tu voluntad Yo soy quien desnuda tu corazón Tu piel y tu vida Y siendo ternura, fuego y pasión Tu amante escondida Yo soy ese hombre Que descubrió secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón Haciendo los míos Yo soy quien desnuda tu corazón Ese que te habla en silencio Tras estas románticas Quien despertó el sentimiento Solo en tu caminar Quien te nubla el pensamiento Quien logra adivinar Cada preciso momento Tu voluntad Yo soy quien desnuda tu corazón Tu piel y tu vida Y siendo ternura, fuego y pasión Tu amante escondida Yo soy ese hombre Que descubrió secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón Haciendo los míos Yo soy ese hombre Ese soy yo En medio de este mar de dudas En que me encuentro Ahogándome entre tus caricias Y mis lamentos Me abrigo bajo tu silencio Y escondo lo que traigo dentro Y mientras la verdad Y mientras la verdad Taladra mis pensamientos Tus huesos me queman el alma Como castigo Queriendo adivinarme cosas Que yo no digo Ya sé que no merezco nada Ya sé que no merezco nada Y todo me lo has ofrecido Por eso aunque me duele el alma Hoy me decido Cuando mi amor ya pertenece a alguien Niña querida Niña querida Niña querida Llegaste tarde A mi vida No quiero ser el que marque en tu alma La primera herida Tus huesos me queman el alma Tus huesos me queman el alma Como castigo Queriendo adivinarme cosas Que yo no digo Ya sé que no merezco nada Sé que no merezco nada Y todo me lo has ofrecido Por eso aunque me duele el alma Hoy me decido Llegaste tarde A mi vida Cuando mi amor ya pertenece a alguien Niña querida Llegaste tarde A mi vida No quiero ser el que marque en tu alma La primera herida Lo sabrás tarde o temprano De algún modo Y prefiero ser yo mismo Quien te cuente Que he sido infiel a tu amor Amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto Aunque me cueste Me descubro por cuestiones De conciencia Porque más que amante Soy un buen amigo Es un martirio vivir así Tendiendo siempre con decidir Lo peor es que entre ella y tú No sé elegir Tú eres mi amor del alma Mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión resatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone luguria Dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Hoy A pocas horas de tu adiós El suave eco de tu voz Me quita la calma Me duele Me llena de rabia Me tiene en la cama No Soy la sombra del que fui El que andaba por allí Con una sonrisa Retando a la vida En tu nombre Aquel superhombre No No quiero ser tu amigo No Tampoco tu enemigo Yo Quiero volver a ser El que noches tras noches Descubra en tu piel La manera más tierna De hacerte mujer El hombre de tu vida Tu única verdad El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad A la felicidad El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón Que hay en tu corazón Hoy Tengo ganas de salir Solo quiero pensar en ti Buscar una forma sencilla De hacer que tu entiendas Que tu eres mi dueña No 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 quiero ser tu amigo No Tampoco tu enemigo Yo Tan solo quiero ser El que noche El que noche tras noche Descubra en tu piel La manera más tierna De hacerte mujer El hombre de tu vida El hombre de tu vida Tu única salida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad Yo quiero volver a empezar Dame otra oportunidad El hombre de tu vida De eso quiero ser Tu única salida De eso quiero yo A la felicidad No me acostumbro a regresar No quiero sufrir más El hombre de tu vida Tu hombre Tu única salida Que lleva A la felicidad Ya no puedo descansar Tu recuerdo me hace mal El hombre de tu vida Música Música Yo quiero ser el hombre de tu vida El que te haga llegar A la felicidad A la felicidad Como tú no encontraré A ninguna otra mujer El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad Por siempre lucharé Por siempre lucharé Hasta verte volver El hombre de tu vida Música 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 Música